Un dato curioso sobre el descubrimiento de la tumba de Tutankamón, el 80% de los tesoros de la tumba de Tutankamón eran de segunda mano. Tutankamón, el joven faraón que apareció enterrado literalmente en oro, fue aún más desgraciado de lo que se piensa. No sólo murió, quizá asesinado, sin haber tenido tiempo de disfrutar mucho de la vida y tras ver cómo se desvanecían los sueños del que se cree era su padre, Akenatón, sino que fue sepultado con un ajuar prestado, de segunda mano. La mayor parte de los tesoros de su tumba, hallada intacta en el Valle de los Reyes en 1922 por Carter y Carnarvón, hasta un 80% de los maravillosos objetos que han fascinado a generación tras generación desde entonces, incluida la célebre máscara de oro que cubría su momia, eran reutilizados, reciclados. Habían sido diseñados originalmente para otros difuntos reales, entre ellos Akenatón y su esposa Nefertiti. Suscríbete y dale like, te lo agradecería enormemente. Javier GL